Se acaba de presentar el nuevo Pixel 4a, la propuesta directamente del fabricante americano Google, con un teléfono de gama media que cuesta 389 euros. Pues bien, aquí en los tops de topes de gama vamos a contarte lo bueno, lo malo y las principales claves del nuevo Pixel de gama media. O lo amas o lo odias. Sin lugar a dudas no van a ver medias tintas con este teléfono, pero seguramente uno de los apartados más importantes que tiene el nuevo Pixel 4a es su tamaño. Vivimos en una época en la que los teléfonos no paran de crecer y cada vez las propuestas de pantalla son más y más grandes. Pues bien, Google parece que va en el sentido contrario y a título personal me parece una decisión bastante interesante. Es un teléfono que únicamente mide 14 centímetros de alto y solo pesa 143 gramos. En manos una auténtica barbaridad y sienta muy pero que muy bien, sobre todo volver a una ergonomía tan y tan conseguida. Tenemos un frontal muy bien aprovechado con un agujerito en pantalla y que sin duda le hacía muchísima falta. Eso sí, es un terminal fabricado en plástico, donde destaca sobre todo su lector de huellas en la parte trasera. Una de las principales ausencias de este Pixel 4a será la ausencia de un reconocimiento facial, algo que nos llama muchísimo la atención. El que espere un teléfono muy potente en el Pixel 4a está ligeramente equivocado. Esto es un teléfono de gama media y por ello han optado por un Snapdragon 730, un procesador que en nuestras pruebas ha funcionado verdaderamente bien y creemos que va a cubrir las necesidades de prácticamente cualquier usuario. Eso sí, debéis tener en cuenta que es un tel... Eso sí, debéis tener en cuenta que este procesador no admite la compatibilidad con redes 5G, algo que su competencia directa sí que tiene. Le acompañan 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento sin ampliación con tarjetas microSD y la batería. Ay, la batería. Este va a ser una de las piedras en el camino del Pixel 4a. También os digo que la gente que lo compre debe ser consciente que casi siempre los teléfonos pequeños van acompañado de una duración de la batería bastante justita. 3.140 mAh y 18 vatios de carga RAM. Si sois un usuario exigente, difícilmente vais a llegar al final del día y es algo que en los tiempos que corren puede que sea un hándicap demasiado importante. Donde sí que destaca el Pixel 4a es en su software. Es una de las principales ventajas. Tenemos una experiencia de Android puro, Android Stock. Eso se traduce en tener tres años de actualizaciones, tener todas las betas lo primero de los primeros y también disfrutar de todos los parches de seguridad. No tenemos aplicaciones preinstaladas y es una experiencia muy pero que muy fluida. Siempre lo decimos, el que se compra un Pixel sin lugar a dudas lo hace por su software. Y vamos a ir terminando con el apartado multimedia. Vamos a hablarte de tres claves importantísimas en este 4a. Tenemos una pantalla de 5,8 pulgadas con tecnología OLED y una resolución Full HD Plus que nos deja más de 440 píxeles por pulgada. La pantalla nos ha encantado y la verdad que la disfrutamos. Es cierto que no es demasiado grande y para jugar o para ver una película a algún tipo de usuario le puede parecer pequeña. La pantalla nos gusta por brillo, por ángulos de visión. Eso sí, no disponemos de una tasa de refresco demasiado elevada. Hay rivales que vienen desde China que sí que incorporan esta funcionalidad, pero los que conocemos muy bien a Google somos muy conscientes que son los típicos detalles que ellos no suelen incluir. La quinta clave del Pixel 4a hace referencia al apartado auditivo y aquí nos llamamos un gran sabor de boca y por qué no decirlo, una alegría. Cuando hablamos de un teléfono de gama media nunca se suele cuidar en exceso este tipo de detalles. Por lo pronto es un teléfono pequeño pero que mantiene todavía la conexión analógica de jack de 3.5 y le acompaña un doble altavoz, uno de ellos en la parte frontal y uno en la parte inferior, lo que conseguiremos un nivel estéreo. Importante, el volumen y sobre todo la calidad. Nos gusta que Google haya cuidado el apartado auditivo. Pero amigos, vamos a terminar con la quinta clave de este teléfono pequeñín de Google como es su cámara. La apuesta es absoluta por ella y llama muchísimo la atención porque vivimos una época en la que los teléfonos cada vez tienen más sensores. La mayoría de sus rivales directos tienen cuatro cámaras en la parte tercera y este Pixel 4a, como os decíamos anteriormente, rema a contracorriente. Tenemos únicamente un sensor, un sensor de 12 megapíxeles con una apertura focal 1.7 estabilizado de forma óptica y electrónica. Y os prometo que no me voy a andar por las ramas, pero sí que os voy a decir que tenemos la mejor cámara del mercado en un teléfono de gama media. No os extrañéis si os decimos que este Pixel 4a tiene una mejor cámara que muchos teléfonos que cuestan más del doble. Tenemos un modo noche espectacular, tenemos un modo retrato increíble y la grabación de vídeo es para quitarnos el sombrero. Sin lugar a dudas, el apartado fotográfico debería ser uno de los motivos de compra de este Pixel 4a para muchos de vosotros. Y para finalizar, ¿qué os vamos a contar? ¿El precio? 389 euros la versión de 128 GB de almacenamiento. No es el más barato, no es el que tiene mayor duración de batería y le faltan muchas cosas. Aún así, somos conscientes de que la gente que quiera un teléfono con Android puro, un teléfono pequeño y que sobre todo destaque en el apartado fotográfico, puede encontrar en este Pixel un muy buen aliado. Así que nada, esperamos de corazón que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos muy pronto, aquí, en los Tops de Topes de Gala.